Música Es cuando yo me encontré con un señor carpintero y entonces él me invitó primero a su casa cuando yo llegué y entré en su casa era muy especial porque su casa era una carpintería como el motivo por el cual yo fui a Villa de Leyva fue a crear un jardín infantil las madres eran jóvenes por supuesto y yo invité a dos de ellas una que es Yolanda Guerra, viuda de Acuña o sea la esposa del maestro Acuña y la otra es la hermana Dora Valbuena y pues la obra del señor tan hermosa que permitió que ellas aceptaran la invitación a orar en la casita del carpintero que se llamaba Teodolindo la persona del campo era aserrador también de las montañas estas tan hermosas que hay allá y ellas fueron a la casita de él a la oración entonces usted era ahí una casa que no tenía ni siquiera piso porque era de tierra justamente por esa humildad y esa sencillez en que ellos vivían yo creo que el señor usa todo eso para cautivarnos porque eso no tenía nada que ver con el otro mundo que habíamos conocido y eso nos gustó y eso nos agradó y así fue empezó a ir a visitarnos el hermano Oscar Gaviria a enseñarnos tantas cosas tan hermosas que fueron marcando nuestro corazón y así fue como la obra se inició y así fue empezó a ir a visitarnos el hermano Oscar Gaviria